Música Un noble gesto de quienes dedican su vida a salvarla de los demás arrebató grandes sonrisas en los rostros de los niños del albergue una caricia humana. La iniciativa que el cuerpo de bomberos de la Secretaría de Protección Civil tuvo al llevar un juguete a los pequeños que luchan por vencer el cáncer, se convirtió en un instante de dicha para los pequeños. Emoción, diversión y sorpresas les dio la experiencia de tener de cerca a los bomberos. Fue el más sincero agradecimiento para los héroes combatientes de incendios. Música Para que también ellos tengan una idea, salirse de ese recuadro que tienen marcado la situación que viven, queremos que ahora sí que robarles una sonrisa un ratito y un pequeño gesto de amor de parte de nosotros. Es iniciativa por parte del cuerpo de bomberos. Del cuerpo de bomberos, así es. Esto nace a raíz de que tenemos a un compañero, a dos compañeros que tienen familiares con cáncer, están bajo tratamiento también aquí, dos personas ya adultas, pero no deja de ser una enfermedad, no deja de ser un problema de casa. Y nos incumbe a todos y yo creo que pues regalar una, un ratito es más que bueno, ¿no? El dolor de tener una enfermedad tan delicada como es el cáncer se le olvidó a los niños al recibir sus regalos y a sus madres al verlos disfrutar con los bomberos. Muy contentos, los pequeñines observaron la demostración de combate a incendios por fuga de gas que los uniformados presentaron para ellos, que fue aplaudida por todos y posteriormente abordaron el camión como unos verdaderos bomberos portando los cascos que les fueron otorgados. Es que lo vamos a atacar con todos juntos. En la primera un compañero se dedica a enfriar y el otro se va a dedicar a lo que es cortar, en lo que es el fuego estrictamente y a la hora de la salida va a salir uno primero y después sale el otro para la protección de nosotros mismos. Espero les haya gustado la parte de nosotros y por ustedes. Yo quiero agradecer al cuerpo de bomberos que nos haya venido a dar esta demostración, que nos haya, más que nada, demostración de cariño, porque les está dando a los niños una alegría con traerles regalos. Además, el año pasado también estuvieron con nosotros y de veras nuestro agradecimiento de parte de una caricia humana. De una caricia humana somos todos. Sacar a un niño del difícil entorno en el que viven a consecuencia de su enfermedad es algo que con pequeños momentos de la vida se puede lograr y los bomberos en esta ocasión también cumplieron con su misión, salvar vidas, pero esta vez regalando sonrisas. Con imágenes de Omar Barrera, Telemar Noticias, Yesenia Ake.